Una Mirada, el programa de opinión co-producido por la Universidad Nacional y el CINART S.A. Trae a discusión los principales y más interesantes temas de la vida del país. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí por su Canal 13. London, work it out. New York, work it out. Madrid, work it out.